¡Suscríbete al canal! Puede que sea el único vídeo de mi canal, tal cual, el que esté enfadado, entre comillas, ¿vale? Esté molesto, esté muy cabreado con esto, o sea, yo estoy flipando de lo que nos está pasando, o sea, yo no me lo creo Esto no es normal, yo de verdad, me habéis dejado loco, de verdad, loco Y vamos a hablar un poquito, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, ¿vale? En esta semana que ha pasado He subido, ¿vale? Un vídeo de reacciones de Royal Rumble, ya hicimos vídeo directo de predicciones y simulación de Royal Rumble Todo fue muy bonito, todo fue muy bien, me gustó mucho el evento, hubo algunas luchas que, ¿eh? ¿qué tal? Pero me gustó en general, ¿vale? Estuvo bien, no está mal, ¿vale? No le pongo un 10, no le pongo un 5, pero está ahí, ahí La cosa es, dejemos eso a la mierda, ¿vale? O sea, este va a ser, yo lo siento, pero en este vídeo si suelto algún taco Es que, es que de verdad, me da igual, me da igual, o sea, es que me da igual Vamos a hablar un poquito, ¿vale? En esta semana que ha pasado El vídeo tiene 15.000 visitas, ¿vale? Que yo primero, en eso estoy flipando, ¿vale? O sea, esto no lo entiendo Y dónde ha salido tanta gente, pero bueno, la cosa es, de esas 15.000 visitas ha habido más de 300 comentarios, ¿vale? Likes y dislikes, bueno, hay muchos dislikes, pero es que me da igual La cosa es, lo que más me ha tocado los cojones a mí es lo siguiente Y es, de esos 300 comentarios que ha habido, 100 son mierda pura, mierda pura ¿Pero qué me estáis contando? Vamos a ver, vamos a ver Quiero dejar las cosas claras y en este vídeo espero dejar ya las cosas claras Y no volver a tocar este tema nunca más, ¿vale? Nunca más no quiero volver a tocar este tema Se acabó, espero que sea el primero y el último del que hablemos Ya hice un vídeo, ¿vale? Hablando de este tipo de cosas Pero bueno, es que esto no es en general de ese estilo, ¿vale? Me explico Hay mucha mierda en los comentarios y voy a dejar claro algunas cosas ya Para que se queden ahí para siempre La cosa es la siguiente Hay dos tipos de personas, ¿vale? Por lo que estoy viendo por aquí en la... en tema de la O2 Uno es los que no entienden nada y vienen al comentario y se quejan diciendo De que por qué te lo pasas tan bien, si es mentira Que de eso ya hablamos en un vídeo, que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, ¿vale? Si hay gente que no lo ha visto todavía Hay un vídeo donde dejo claro Si no, que a mí me gusta la O2 y es mentira ¿Qué más te da a ti? ¿Sabéis? ¿Vale? ¿Qué más te da a ti? Así que mira Eso lo vamos a dejar tanjado, ¿vale? Eso fuera, eso está en la descripción Tenéis un vídeo del cual ya he hablado de este tema Vamos a pasar a hablar de la gente que sí que le gusta la O2, ¿vale? Pero tiene una mentalidad estúpida Así de simple, estúpida, no tiene más, ¿vale? No voy a decir nada más fuerte, estúpida, muy estúpida Y es la siguiente, ¿vale? Las personas que han visto el vídeo Real Rumble Y no entienden cómo funcionan las cosas No las entienden, no las entienden Así que mira, vamos a hacer una cosa He recibido comentarios insultantes de todo tipo Y comentarios que no entiendo cómo coño te llega en la cabeza pensar eso ¿Vale? 100 comentarios o algo así He tenido que borrar, o sea, llega un punto que yo ya no podía más Y he tenido que mandar a Rafa que vaya a borrar comentarios Porque es que de verdad, esto ha sido Esto ha sido, no es normal No es normal, en mi canal por lo menos no es normal Así que yo no quiero dejar esto así, ¿vale? No quiero dejar esto así, así que vamos a aclarar las cosas Vamos a ver Vamos a ver Hay gente ahora mismo que le gusta mucho la doble, como a mí Perfecto, no tengo ningún problema Yo lo respeto muchísimo Pero luego está la gente que llega a un punto en el cual ¿Esto es qué coño es? O sea, ha llegado un momento que es como el fútbol O sea, hay un nivel de fanatismo extremo ¿Vale? Y hablamos O sea, a ti te gusta John Cena Y me gusta John Cena Pero no estoy, no voy a apuñalar a gente, ¿vale? Porque no le gusta John Cena O sea, me parece absurdo Pero bueno, ha llegado comentarios de Muchos, ¿vale? Varios Lo primero Eh, pareces un mongolo ¿Qué coño haces? Vaya niño rata Tengo 22 años, trabajo Y probablemente tenga más pasta que tú Así que vamos a dejar el tema por ahí, ¿vale? O sea, esa gente a tomar por culo Que no te gusta ver los vídeos No los veas ¿Vale? Eh, es que se ha quedado mucho las reacciones Las reacciones Vale, vamos a hacer una cosa Mira, vamos a cortar un poquito, ¿vale? Vamos a ir paso Comentario por comentario, ¿vale? Pasamos ahora Primero Eh, haces el subnormal Vamos a ver No entiendes cómo funcionan aquí las cosas ¿Vale? O sea, a mí me gusta Yo lo vivo como lo vivo Punto ¿Qué más te da a ti como lo viva? Que no te gusta el vídeo A tomar por culo de aquí Luego, siguiente Eh, eh Madre mía, estás todo histérico Pareces retrasado Vale Llegamos a un punto Creo que aquí hay gente todavía Que en YouTube no entiende cómo funcionan las cosas ¿Vale? Es un vídeo ¿Vale? Y cuando es un vídeo Eh, se edita el vídeo Me explico No estoy hablando de montaje de realización Mierdas No, no, vale Vamos a hacer una cosa Voy a ponernos 30 segundos ¿Vale? No voy a poner ni más Ni menos 30 segundos De la parte que no habéis visto De las reacciones ¿Vale? O sea, yo he grabado Eh, la No sé Que es la Una hora que duraba el Royal Rumble Y 20 minutos Lo de John Cena Hora y media ¿Vale? Hora y media de vídeo grabado Y yo luego lo he cortado en 20 minutos Y lo he dejado para subir ¿Vale? Mira, vais a ver 30 segundos De lo que yo no he subido Porque lo tengo todavía Para que lo veáis A ver si entendéis un poquito Cómo funciona YouTube O sea, a ver si entendéis un poquito Cómo Eh Por qué se suben vídeos ¿Vale? Y por qué la gente los edita Porque es que si no Hora y media Viendo lo que vais a ver ahora Yo me canso Porque es que ¿Quién va a ver eso? ¿Vale? Es así de simple O sea Una cosa es hacer directo Y otra cosa es hacer vídeo ¿Vale? Vamos a verlo 30 segundos Es que no voy a hablar más ¿Cuánto se va de vuelta? Dios Vale, ya lo habéis visto ¿No? ¿Vale? Ahora empezamos a entender Un poquito Cómo funcionan las cosas En YouTube A ver si empezamos A entender un poquito Por qué está esa parte Del vídeo solo Y no está esto Hombre ¿Qué vais a verme? Una hora y media Estando así Oh, toma ¿Vale? ¿Entendéis? O sea, yo pongo los momentos Cuando me gusta Cuando lo vivo Cuando estoy viendo Que gana Me alegro Y estoy contento No tiene más No tiene más Ahora llegamos a otro punto ¿Vale? Vamos a llegar a otro punto No quiero que dure mucho más el vídeo Porque se está alargando y todo Me da igual La cosa es Llegamos a otro punto Y es el siguiente Apoyas a John Cena Y no apoyas a John Cena Dislikes subnormal Y vete a tomar por culo ¿Vale? ¿Tú eres tonto o no? Lo siguiente ¿Vale? O sea Me estás diciendo que Soy gilipollas Por no apoyar a uno Pero ¿Qué me estás contando? Es que me está pareciendo esto del fútbol Yo estoy flipando No sabía el nivel de tonterías Que había en esto De verdad No tenía ni idea Y estoy flipando Vamos a ver Es que esto es muy simple Tú estás viendo un combate Te gusta uno No te gusta el otro No tiene más No puedes decir Bueno yo apoyo la libertad Y la felicidad de la lucha Anda hombre Si no Me estás contando O sea Tú estás viendo un partido De baloncesto Quieres que ganen los Warriors Por ejemplo Warriors contra Caps ¿Vale? Hay gente que le gustan mucho Los Warriors Y va con los Warriors Por tanto No va con los Caps Pero eso no quiere decir Que yo Si veo A los Cavaliers O si veo A AJ Styles Le cague en el pecho ¿Sabéis lo que os digo? O sea Es que es un poquito De tontería Luego hay otras luchas Que en las cuales luche AJ Styles Y contra Yo que sé Por decir cualquiera ¿Vale? Contra Kurt Hawkins ¿Vale? He dicho un nombre al azar Me gusta más AJ Styles Voy con AJ Styles Por muy heel que sea Por muy tal que sea A mí me gustan Todos Me gustan como luchan Me gusta ser Ronis como lucha Me parece Muy buen luchador Kevin Owens Me parece impresionante Chris Jericho Brutal Si lucha Kevin Owens Contra alguien que me gusta Voy contra el que me gusta O sea Es que no tiene mucha historia O sea No es porque Si apoyo a John Cena Había dicho John Cena Por decir otro ¿Vale? No en cualquier otro Royal Rumble En cualquier lucha Me da igual En cualquier reacción O sea Es muy sencillo Bueno Apóyase AJ Styles Es el mejor John Cena Sacks Muy bien Yo respeto tu opinión No tengo ningún problema Pero no tienes derecho A venir a insultarme a mí ¿Vale? O sea Ningún derecho Ninguno Ninguno Es que me está pareciendo esto Un Barça-Madrid Si eres del Madrid Te insulto porque soy del Barça Y eres subnormal No Así no funcionan las cosas Y a ver si cambiáis un poquito La mentalidad Y estoy hablando Repito No hablo a todo el mundo Hablo a la gente Que tiene esa mentalidad Si te sientes saludido Piensa un poquito Y a ver si cambias un poco el chip ¿Vale? Vamos a dejar esas cosas claras Luego otro Roman Reigns es el mejor Vaya mierda ¿Por qué le abucheas? Gente Vamos a entender las cosas No abuchea a los luchadores Abuchea a las decisiones Que no es culpa suya Ya lo sé Pero en ese momento Estoy viendo eso Es lo que hay El momento de que lo estás viviendo Tú piensas eso Y lo dices Roman Reigns Me parece un luchador Bueno Está bien Coño Si lo llevan por el mal camino Te obligan a decirlo Es que Apoyo solo a los face Y no a los heel Apoyo a los que me gustan Si Seth Rollins ahora mismo Se pone a luchar Contra Chris Jericho Apoyo a Seth Rollins O apoyo a Chris Jericho Si Braun Strowman Lucha contra Sami Zayn Me gusta más Braun Strowman Y apoyo a Braun Strowman ¿Por qué? Porque me gusta más que el otro Punto ¿Quién más te da Que me gusten solo los heys? Que me gusten solo los heel ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Mira el vídeo Diviértete Que te ríes Dale un like Y vete Dile en los comentarios Me encanta el vídeo Me gusta Muy buen vídeo Y te vas a ver los siguientes ¿Qué no te gusta? No pasa nada Lo entiendo perfectamente Si quieres dale a dislike Es para eso Comenta Mira no me ha gustado Por esto, esto y esto Pero no vengas a decir Tu vídeo es una mierda Eres subnormal Eres retrasado Porque eso es de ser Gilipollas Y yo también entro en el insulto Porque ya se lo merece la gente Es que ya está No tiene más Yo llevo durante toda esta semana Leyendo comentarios basura Durante todos los días ¿Vale? 10, 15, 20 comentarios Estoy flipando Con mucha gente Que apoya lo doble Y yo me alegro Que haya tanta gente También lo digo Pero si es que de verdad Si la gente piensa así Prefiero no tener esa gente Así de simple Estoy flipando Mira estoy flipando A ver si cambiamos un poquito La mentalidad ¿Vale? A ver si pensamos un poquito Las cosas antes de escribirlas Si te pones a escribir En comentarios así Por favor Cuenta hasta 5 Cuenta hasta 5 Y entonces ya dices Hostia A ver lo que voy a decir Porque creo que me voy a pasar un poquito ¿Vale? O sea a ver Me gusta AJ Styles Estoy hablando todo el rato de AJ Styles John Cena Porque es lo que hemos visto en el vídeo Me gusta AJ Styles ¿Vale? A él no le gusta Está mucheando Uy que cabrón No está mucheando Porque joder Le gusta a John Cena No tiene mucha historia Es que es absurdo Lo que estáis diciendo Mucha gente De verdad es que me parece brutal Estoy flipando Durante todas estas semanas Estoy De verdad Que no me lo creo Vale Unas cositas más Y con esto acabo Que llevamos 10 minutos de vídeo ¿Vale? Y me estoy cebando Es que estoy leyendo ahora mismo Otros comentarios ¿Vale? Que me han llegado otros más Comentarios insultantes No pasa nada ¿Vale? Hay gente también Que esto sí que lo quiero dejar claro Hay mucha gente Que se cree aquí Técnica experta ¿Vale? De la revista Forbes De la WWE O sea ¿Qué me estás contando? Y gente dice Bueno pues a mí Roman Reigns Me parece un luchador Bastante técnico Muy igualable Me parece Muy poco realista De que no le apoyes ¿Vale? Le apoyas a John Cena Pero no apoyas a John Roman Reigns Esto no tiene ningún sentido En cuanto al booking Que está generando ¿Vale? Anda hombre Quieres disfrutar de la lucha Quieres disfrutar de la lucha Y dejar de creerte ¿Qué eres ahora? El técnico El guionista De la WWE Vamos a ver ¿Qué te crees ahora? ¿Qué eres? Aquí El que se encarga De las reviews De la revista más importante De lucha libre Me da igual No digo nombre Pero es que me da igual Es que me da igual Yo veo la lucha Disfruto Digo lo que siento Digo lo que yo pienso Que me gusta Roman Reigns En este momento Perfecto Que luego me parece No le apoyo en esta lucha Bueno pues es que es lo que hay Es que es esto Es la vida Es lo que hay No tiene mucha historia Yo veo las luchas Digo lo que yo pienso Que puede que no estéis de acuerdo Yo lo respeto No tengo ningún problema ¿Vale? Pero no tenéis derecho A venir a insultarme por eso ¿Vale? Podéis dar vuestra opinión Y yo la respeto perfectamente Diciendo oye tal Mira Hay muchos comentarios Y yo también Que esos los apoyo muchísimo De verdad Que dicen Oye yo iba con los D6 Me ha parecido una lucha brutal Enhorabuena Me da la hermana VIP Pues porque yo apoyo a John Cena Por ejemplo Me ha dado rabia que pierda ¿Vale? Pero oye Mira Muy buen vídeo ¿Vale? Los respeto Y esos son comentarios Que yo agradezco Los que no agradezco Son los otros mierdas De comentarios Que son los que acabo de mencionar Durante todo este momento Así que por favor Espero que este vídeo No tenga que repetirlo nunca más Espero que este vídeo No se tenga que volver a repetir Y se le cambie un poquito En chip a esa gente Que no se le cambia Es que yo ya No voy a hacer nada más Simplemente voy a bloquear Y a tomar por culo De verdad O sea estoy Estoy esta semana Bastante bastante calentito Con este tema Y repito Dentro de poco Va a venir Elimination Chamber ¿Vale? Yo me estoy pensando ya En hacer reacciones Porque lo que ha dado esto Es que me ha dejado loco De verdad A mi me ha dejado Que yo estoy flipando No se que hacer ¿Vale? O sea que optaré Ya veré que hago Ya veré que hago Eso es la cosa Tenemos dentro de poco Reacciones del Elimination Chamber Las voy a grabar Porque es mi evento Es uno de mis eventos favoritos Siempre lo ha sido ¿Vale? Ya veré si las subo Si quito los comentarios O si ni siquiera Vamos No se Ya veré que hago Así que bueno A ver si cambia un poquito La mentalidad de la gente A ver si un poquito Se le abre esa No se Es que están ahí Encerrados Que están ahí Amargados ¿Vale? Que están ahí Mierda de tío Mierda de tío ¿Vale? A ver si cambia un poquito El chip Creo que he dejado Las cosas claras Ya de los comentarios Que más he leído ¿Vale? Porque siempre han sido Los mismos ¿Vale? La misma tontería Que es Que no te gusta uno Eres gilipollas ¿Cómo puedes Reaccionar así? ¿Vale? Pareces un niño de mierda Venga por favor ¿Vale? Que luego hay gente Que gane el Madrid Y se va a desnudar A bañarse A la fuente esa Del centro Si es que vamos a ver O sea que me estáis contando Yo estoy en mi casa Contento Celebrándolo Que no te gusta Que te molesta Bueno pues tío No lo veas Yo veo al tío ahí Bañándose desnudo Porque ha ganado el Madrid Y estoy hablando del Madrid Siempre porque Relaciono cosas que son Que me parecen ahora mismo Que esto me parece el fútbol De verdad ¿Vale? O sea Es así de simple Y veo a un tío ahí Bañándose desnudo Haga lo que le dé la gana Ya se apañará en su vida ¿Sabes? Que haga lo que quiera ¿Vale? No entiendo por qué Os molesta que en mi casa Solo aquí Bueno en este caso Era con mi hermano Celebre porque gane John Cena O me alegre porque gane Randy Orton Porque no ha ganado Roman Reigns Porque me parece un pesado Me parece no un pesado Me parece un pesado Que lo estén metiendo Todo el rato En este tipo de cosas ¿Vale? Que tiene toda la relación Del mundo Muy bien Pero en ese momento A mí me parece un pesado Punto Y no tiene más ¿Vale? Así que bueno Espero que hayáis entendido Las cosas Espero haber dejado claras Las cosas Y no tener que tocar Más este tema De verdad Este va a ser El único vídeo Que veáis más o menos Enfadado Y espero que sea el último Repito Así que Gracias por ver el vídeo Y voy a decir Espero que os haya gustado Pero seguro que a mucha gente No le habrá gustado Así que a tomar por culo A esa gente Gracias por ver el vídeo Y oye Esta semana Pues tendréis vídeos Los poco que puedan Así que espero que os haya gustado A los que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós